¡Suscríbete al canal! Los contenidos están también bastante padres y es porque es un juego de vikingos y como vikingos vamos pues haciendo intercambios, comercios a otras tierras y contratando más gente que se suba con nosotros a los viajes. Ahora este juego que es para de 2 a 4 personas como les digo es acerca de vikingos. Somos unos pues navegantes vikingos contratando más reclutas para poder ir a conseguir pues recursos y para ello bueno pues vamos a tener diferentes cartas. Además que este trae 2 variantes. Una para empezar es que de este lado es diferente a este otro lado. Este podemos decir que es el avanzado. Y además tiene una mini expansión o variante donde se incluyen artefactos que van a darnos cosas dependiendo de cómo avancemos en el juego. Vamos a poder ir contratando más personajes y esto nos van a estar ayudando a recibir bonos. Es como un tipo de game building donde al momento de que tienes una de un color y agregas otra de ese color bueno ahora se activan ambas. Así que vas a ir agarrando beneficios adicionales en cada ocasión. Y tenemos pues lo que es nuestro tablero personal y tenemos el tablero de juego donde pues muchas cosas van a estar pasando. Para empezar vamos a estar ganando puntos de victoria. También vamos a estar ganando reputación. Y aquí en la parte de abajo vamos a tener diferentes cartas abiertas y al momento de que juegues una carta vas a tomar la que corresponde. Por ejemplo aquí en este caso como pueden ver morado. Bueno si hay una carta aquí en el morado esa es la carta que vas a tomar. Puedes pagar para tomar una diferente pero básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Y acá en la parte de arriba vamos a tener tres diferentes viajes que podemos llegar a tomar. Hay viajes sencillos y hay viajes difíciles que tienen diferentes costos. Pero bueno entonces les repito. Ganar es un excelente juego. Me ha gustado mucho lo juego en BGA para de dos a cuatro personas. Donde somos vikingos haciendo tipo un engine building y como manejo de la mano o manejo de cartas para ser quienes tengamos la mayor cantidad de puntos de victoria. El juego terminará una vez alguien llegue de vuelta al inicio de la puntuación y quien al final de esa ronda tenga la mayor cantidad de puntos va a ser quien gane. Así pues entonces voy a preparar este juego para dos personas recordándoles por ejemplo que aquí en las tarjetas tenemos un número en la parte inferior. Si estamos jugando de esa cantidad de personas se quedan. En caso de no estar jugando de esa cantidad de personas ahorita siendo dos, cuatro se van a ir retirando de regreso a la caja de juego. Así que vamos a surcar los mares, conseguir mercancías y aprender a jugar ganar. Para poder elegir quien comienza tenemos estos tokencitos. Del otro lado tienen este simbolito raro entonces nada más es cuestión de revolverlos, escoger uno y ese va a ser el que comience. Como les digo tenemos uno para cada color de persona. Aquí tenemos también lo que son los puntos como les decía de reputación y acá los puntos de victoria. De este lado tenemos cinco personajes que vamos a poder reclutar. Esto a partir de las cartas que usemos. De este lado pues está el mazo de donde vamos a ir sacando nuevas. Cada quien tiene su espacio, su zona y acá los diferentes viajes que podemos hacer o las excursiones. En nuestro tablero tenemos hasta tres posibles ya sea brazaletes o reclutas, comodines que podemos ir consiguiendo. Y comenzamos con una tarjeta, bueno con dos tarjetas en total, aquí lo menciona, pero de colores diferentes. Si te entregan dos y son del mismo color, bueno una la cambias para tener una y una. Y aquí en la parte superior vamos a ir consiguiendo estos viajes, lo cual nos va a permitir utilizar pues nuestros brazaletes para con ellos ir adquiriendo cosas adicionales. Por ejemplo en este caso gastando dos brazaletes vas a poder recibir un recluta y un punto de victoria. Cada uno de esos que se gaste es para avanzar un espacio. Comenzamos con uno de esos y un recluta. Entonces aquí para poder pedir esto necesito yo tener dos y gastar los dos para activar el primero y el segundo del comercio. Comenzamos también con tres cartas en mano, esas son al azar, pueden ser las tres iguales, todo depende de tu suerte. Las diferentes travesías o las diferentes exploraciones nos van a pedir diferentes cosas. De este lado nos indica lo que tenemos que entregar para poder ganarla. De este lado nos indica los puntos de victoria y demás cosas. En este caso esta nos va a dar una carta del tope del mazo a nuestro lugar donde tenemos las demás cartas que nos están ayudando. Y además al momento de comerciar si gastamos tres vamos a ganar un punto de victoria. Estas son las que cuestan más, esas son las exploraciones B y esta es la exploración A. En este caso las tres que salieron tienen entregar tres diferentes reclutas para recibir diferentes cosas. Llegará un momento en que al avanzar la reputación cada turno al principio vas a estar ganando puntos de victoria. Primero al llegar a este espacio vas a ganar un punto de victoria a partir de ahora cada vez que sea tu turno. A partir de aquí dos puntos de victoria, tres puntos de victoria y cinco puntos de victoria. Y en tu turno puedes hacer tres acciones. Una es antes o después de tu acción principal y tienes dos acciones posibles para llevar a cabo principales. Una es reclutar que simplemente de tu mano juegas una carta. Por ejemplo voy a jugar esta roja, la colocas aquí con tu otra roja y se activa todo. Gano un recluta y gano un punto de victoria. Las cartas rojas y esta viene a mi mano y se rellena este espacio. La otra posible acción principal es ir a una exploración. Por ejemplo en este caso va a decir gasto un recluta, dos reclutas, tres reclutas y voy a hacer una exploración. Puedo tomar el que me guste y eso me va a dar beneficios. Por ejemplo este de aquí lo toma, lo agrega por acá y le va a dar un brazalete. Le va a dar un recluta y le va a dar una carta para su travesía. Un recluta para tener ahí. Y les comenté que tenemos una acción opcional. Esta puede ser antes o después de su acción principal. Como les digo, explorar o reclutar. Y esta acción opcional es comercial. Ustedes pueden pagar estos para recibir lo que está en esos lugares. Ahorita vamos a hacerlo. Vamos a gastar dos brazaletes para ganar un punto de victoria y otro recluta. Y listo. Ahí como lo ven, ese es el juego. Es simplemente estar jugando cartas. Pero lo interesante del juego viene a partir de la toma de decisiones. ¿Qué te conviene más? Conseguir por ejemplo, jugar este. Al jugar este voy a conseguir un casco. Al conseguir el casco voy a poder agarrar del azul este amarillo. Y a partir de ahora, bueno, si juego el otro azul el siguiente turno. Ya voy a empezar a encadenar mis acciones ganando beneficios. Pero también puedo mejor hacer la acción de explorar. Si voy a explorar puedo agarrar cualquiera de estas tres y ganar bastantes beneficios. Recuerden, esto se rellena inmediatamente. Detalles a considerar. Cuando se acaba el mazo y ya no puede rellenar, la persona que tenga más personajes, más reclutas, va a tener que regresar uno para el descarte. Y así armar un nuevo mazo. Porque se va a estar acabando el mazo continuamente. Eso se cicla bastante. En el caso de que se acabe el mazo, bueno, agarran todo el descarte, lo revuelven y forman un nuevo mazo. Vamos a tomar otro turno de aquel lado. Ahorita tiene dos reclutas. Puede decidir nuevo, sacrificar tres reclutas y con eso agarrar otra de esas tarjetas. Que salieron bastante buenas. Más porque ahorita veo que no tiene nada interesante por acá. Entonces, si ninguna de esas me sirve ahorita, mejor lo que voy a hacer es eso. Voy a gastar uno, dos, tres reclutas diferentes, porque estos son comodines, para tomar esta carta. Esta entonces la ponemos aquí arriba. Eso se rellena. Y recibimos el beneficio, que es un casco, un recluta, que es uno de influencia. Y es una carta de acá, se agrega para acá. Entonces, como les digo, el juego tiene bastante estrategia. A mí me gustó bastante porque tienes dos opciones de turno para tomar. Y la que tomes te puede beneficiar o te puede afectar. Por ejemplo, ahorita fácilmente voy a decir, bueno, voy a quitarme estos tres reclutas, porque pues no me sirven de más. Para agarrar esta aquí, esa me va a dar uno de este lado. Esto se rellena. Y como tengo estos dos, voy a hacer un comercio en mi última fase del turno para ganar un casco, bueno, un recluta. Ganar uno de reputación y un punto de victoria. En cuanto al fin del juego, les recuerdo, una vez que alguien le haya dado la vuelta y haya pasado por el 40, se activa el fin del juego. Entonces revisamos quién fue la primera persona. ¿Quién comenzó? ¿Tú comenzaste? Ah, bueno. ¿Tú hiciste el fin del juego? Se acabó. Todos vamos a tener la misma cantidad de rondas. En caso de empate, quien tenga más recursos sobrantes aquí de estos reclutas y de estos brazaletes va a ser quien gane el juego. Pero ahora, el juego, como les digo, tiene variantes. Y una de ellas es el barco. Puede tener diferentes tipos de comercio. Por ejemplo, con este vas a ganar puntos de victoria y brazaletes. Pero con el normal, con el que comienzas, vas a ganar solamente más reclutas en tu comercio. Y además tenemos artefactos. Estos artefactos van a formar parte del juego. Vamos a tenerlo ahí en la mesa, de esta manera. Por ejemplo, aquí con el amuleto, en el caso de que llegas a conseguir uno de cada color en tu tablero, en tu zona, vas a ganar un brazalete, vas a ganar un recluta y vas a ganar uno de reputación. Por ejemplo, con el weatherbane, lo que va a pasar es que una vez que completes los cinco colores, vas a poder llevar a cabo una exploración. De todas maneras, tienes que pagar el costo para poder explorar cualquier de esos lugares. Pero puedes llevarla a cabo adicional a tener ya tus cinco. Con el brazalete dorado, lo que va a pasar es que una vez que completes tres de un mismo color, vas a poder una carta de exploración separarla y guardarla para ti. Y máximo vas a poder tener dos de estas cartas aquí guardadas. Con el caldero, lo que va a pasar es que una vez que tengas dos del mismo color, cuando pongas la segunda, vas a poder reclutar del color que quieras y no del color que te dice la carta. Con el casco, en el caso de tomar una carta B de exploración y ponerla encima de una carta A de esta manera, como podemos ver por acá. Bueno, en ese caso, vas a poder llevar a cabo la acción de reclutar gratuitamente. Una de tu mano, la puedes jugar para tomar una de las disponibles junto al tablero. Con la copa, después de llevar a cabo la acción de explorar, vas a poder descartar una de las cartas que están en el tablero y rellenarla. Y la moneda de plata te permite, una vez que has contratado más que el tercero, o sea, el cuarto, el quinto, el sexto del mismo color, por ejemplo, aquí ya son dos rojos, bueno, cuando sean cuatro o más, vas a empezar a ganar un punto de victoria cada vez que agregues más a esa fila. Y listo, esos son los siete artefactos posibles que pueda haber. De todas maneras, en un juego de dos personas se recomienda utilizar la copa y además uno extra al azar, para darle pues más variedad y más jugo al juego. Pero bien, creo que ahorita ya quedó explicado, ya saben de qué va, y lo mucho que me gusta, Gnar. Un juego que pueden encontrar en VGA, un juego publicado por Pandasaurus Games que me prestó mi amigo Irán, diseñado por Thomas Dupont, con arte de Antoine Carrión. Yo soy Logan, exploren el botón de suscribir y recuerden jugar algo diferente.